...al mes de octubre y así que bueno, si está la presentación por ahí, me subo rápidamente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, aprovechando que estamos en la sesión de LACNOC, les voy a estar dando la primicia de que ya estamos abriendo desde el día de hoy. Ya está abierto desde este minuto, está abierto la posibilidad de enviar los trabajos para LACNOC 2024. Así que ya todos los que tengan algún trabajo ya pueden empezar a enviarlos. Así que bueno, es una primicia que les estamos dando. En la lista vamos a circular la información ya a partir de la semana próxima. Pero bueno, todos los que están siguiendo el evento ya se pueden ir enterando desde este minuto. Así que bueno, un esfuerzo que hemos estado haciendo por acá. Sobre todo Hernán, que ha sido el pionero en esto. El trabajo, o sea, el evento va a ser del 7 al 11 de octubre de 2024. Se van a enterar dentro de poco dónde va a ser. Aquí está nuestro... El ACNI nos va a iluminar con esto. Y bueno, en octubre vamos a tener dos modalidades de presentación como hemos estado teniendo en los últimos eventos. O sea, presentaciones cortas de 10 minutos y presentaciones estándar de 20 minutos. Y bueno, 5 minutos adicionales para preguntas en cualquiera de los casos. Esto más o menos es una idea de cuánto... O sea, para más o menos la cantidad de slides por minuto, estamos hablando de que para 10 minutos estamos hablando entre 5 y 10 slides máximo. Y para 20 minutos entre 10 y 20 slides. Esto es importante porque luego pretenden mandar 70 slides para un lightning talk de 10 minutos. Y entonces es imposible. No traten de convencernos que es imposible de que eso funcione. Algunas de las temáticas de interés. Pero bueno, fundamentalmente presentaciones orientadas al desarrollo de internet mostrando soluciones y experiencias, así como tecnologías emergentes y novedosas. O sea, son de las cosas que nos gustaría siempre ver en el evento. Estas son algunas temáticas, pero bueno, no está restringido exactamente solo a esas temáticas. Sino esto es una guía de posibles temáticas. ¿Cómo postular? Bueno, aquí está el link que pueden utilizar para poder acceder al repositorio y enviar sus trabajos. Deben enviar un resumen del trabajo, un borrador de las diapositivas. Que es un borrador que permita realizar la evaluación. Hay veces que nos han mandado un borrador donde dice la diapositiva 1 tendrá tal cosa, la diapositiva 2 tendrá más cual cosa, la diapositiva 3 tendrá esta otra. Pero no ponen el contenido. Entonces es imposible. O sea, sabemos que lo quieren hacer, pero no está el contenido y no se puede evaluar. Entonces hace falta un borrador más o menos presentable que podamos entender. Bueno, los formatos, PowerPoint, PDF, una biografía corta y foto. Es todo lo que necesitamos para que usted pueda enviar su trabajo correctamente. Insisto en que no es opcional el resumen o el borrador. Son las dos cosas. O sea, las dos cosas tienen que estar a la hora de enviar. El cronograma de trabajo, bueno, estamos abriendo desde hoy para recibir las propuestas y vamos a estar recibiendo propuestas hasta el 14 de julio. El comité de programa va a estar evaluando entre el 21 y el 30 de julio. Y, bueno, en esa fecha van a estar anunciados ya los resultados. Y, bueno, esperamos que los presentadores nos estén confirmando en el periodo entre el 31 de julio y el 5 de agosto. Nos estén confirmando que sí van a poder participar. La agenda la publicaremos unos pocos días después. Y, bueno, la recepción final del trabajo la vamos a tener hasta el 23 de septiembre. Así que este es más o menos el cronograma. Las personas del comité de programa, aquí están. Varios de ellos andan por acá. Bueno, Hernán Movileski, si pueden levanten la mano para que... Aquí está Hernán Movileski, Gustavo Mercado, que no estuvo con nosotros esta vez. Marcelo Rizcay, que no sé si está acá Marcela, pero que ahí está Marcela. Carlitos Martínez, aquí está Carlitos. Jaime Ormos, que no estuvo con nosotros acá. Tomás Lynch y, bueno, Jorge Villa. O sea, este es el comité de programa que somos los encargados de tratar de armar una agenda interesante. Y de que funcione el evento. Bueno, sobre las diapositivas, un par de detalles. Traten de hacer diapositivas que se puedan leer. Y sin muchos gráficos. O sea, sin muchos gráficos adicionales. Eso. Y las animaciones, por favor. Porque luego hacen un archivo de PowerPoint con animaciones, lo convierten a PDF. Y entonces no se entiende nada con todas las animaciones. Los gráficos después no se entienden. Así que, por favor, tenganlo en cuenta. Algo importante, evitar mensajes ajenos a la conferencia. Incluir mensajes o anuncios publicitarios. Tratar de no comparar marcas en base a precios, etc. Es decir, tratar de evitar ese tipo de situaciones. El empleo de los logos de las empresas o entidades nuestras de manera mesurada. Tratar de que sea básicamente la primera y la última diapositiva donde tengamos los logos bien puestos. Pero no que sea la presentación como tal, o sea, como una presentación de marketing que hace una empresa. Ok. Sino que nos enfocamos más en la tecnología, el contenido, lo que queremos hacer. Y algo que, por último, por favor, tratemos de evitar. Cambiar la presentación a última hora. Hay presentadores que siguen poniendo la información hasta el último minuto. Pero tratar de, por lo menos, cerrar un poquito antes. Porque a veces ya va a empezar la presentación y están con un pendrive corriendo hacia las personas de audiovisuales para que salga la presentación. Utilizar más del tiempo. Vamos a ser estrictos con el tiempo. Vamos a preparar unos carteles así. Y, bueno, tampoco intenten explicar todo en la presentación. O sea, traten de concentrarse en el contenido. Y las preguntas adicionales o lo que sea, pues, después se las hace en el tiempo de preguntas o en los pasillos o donde pueda. Así que, está abierto el llamado. Así que, son todos bienvenidos a presentar sus experiencias y su conocimiento en LACNO 2024. Así que, hasta la próxima. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias!